Hola que tal mi querido sexy fan de Sextasis, te saluda Marisa Yergo y bueno pues hoy vamos a tener un programa que te puedo decir estoy encantada porque vamos a platicar con uno de mis escritores contemporáneos favoritos, él es Guillermo Ferrara y aquí en mis manos tengo el último lanzamiento, El secreto de Dios, que forma parte de una trilogía, el primer libro se llama El secreto de Adán y el segundo El secreto de Eva y por si no lo conoces que me extrañaría, él es un artista ítalo-argentino, autor de 23 libros traducidos al inglés, griego, alemán, francés, chino, serbio, ruso, rumano y portugués. Entre sus obras se destacan estos dos que ya te mencioné, así como numerosos volúmenes acerca de crecimiento personal, yoga, tantra, meditación, activación del ADN y otros temas espirituales. Es terapeuta, filósofo e investigador de civilizaciones antiguas y culturas ancestrales y mucho más, pero ya no quiero quitarle tiempo a la entrevista, Guillermo, bienvenido. Gracias Marisa, un gusto estar aquí y bueno, ahí que te veía digo, tiene el secreto de Dios en sus manos. Sí, y deja eso, tuve muy poquitos días para leerlo pero lo devoré, lo terminé anoche y quedé encantada con la historia. Qué bueno, qué bueno. Sí, es una historia atrapante con muchos frentes porque hay muchos personajes, mi intención fue tratar de darle a los lectores ventanas diferentes para que tomen conciencia de cómo ven las religiones a la idea de Dios, porque en realidad no es que vemos a Dios, sino que vemos la idea de Dios o la creencia de Dios. Y lamentablemente por tantas creencias hubo muchas peleas y guerras. Sí, y sigue habiendo lamentablemente. Este libro es para tener un poco de inteligencia y tolerancia frente a cómo ve uno el menú de un restaurante, ¿no? O sea, uno puede ver la misma pizza con diferentes sabores. Claro. Entonces, el mismo Dios con diferentes nombres. Así es. Entonces, lo que pasa es que no hemos comido de ese alimento y nos hemos quedado con hambre, entonces hay mucho hambre espiritual. Totalmente de acuerdo contigo y pues esta es una manera además muy interesante, muy amena de acercar a todas las personas justamente a eso, a ponerse a reflexionar acerca de la divinidad y de un concepto con el que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que justamente la divinidad está dentro de cada uno, que somos luz. Es un concepto básico, repetitivo, como que lo escribes una y otra vez como para que no se les olvide, ya que les quede grabado a cada ser humano. Y también se le puede comentar a la gente, que mucha gente seguramente en México aquí lo sabe porque es un pueblo con una tradición espiritual grande, pero lo podemos hablar desde la parte geográfica y matemática, que somos uno. Matemática porque el todo no puede ser el todo si le falta una parte. Entonces, cada uno de nosotros somos una parte de ese todo. Entonces, ninguna persona puede dejar de ser, de forma matemática, Dios. Porque si Dios es el todo o todo lo que existe, un pequeño puntito de persona, que es importante, no podría salir fuera de ese todo, porque si no dejaría a Dios incompleto. Y de la misma forma, geográficamente, el puntito de cada persona no podría dejar de estar en el mapa de Dios, que está por todos lados y que lo llamamos omnipresente, que no tiene límites ni fronteras. Pero nosotros estamos dentro de ese mapa. Claro. Lo cual, a una persona le es imposible, practique o no religión, salir fuera de ese mapa. Y aunque no quiera reconocerlo, forma parte de él. Exacto. Hay frases, ¿no?, que lo dicen. Sí, cualquier ateo, gracias a Dios, también está dentro de ese mapa. Sí, quiera o no, como dicen, tú puedes no creer en Dios, pero Dios siempre va a creer en ti. Exacto, qué lindo. Y hay muchas personas que yo me he encontrado que se autodenominan ateo, porque claro, para ser ateo hay que tener mucho conocimiento también. Totalmente. Para debatir, porque cuando uno le dice, mira, tú crees en la vida, sí. Entonces, tú no crees en Dios, pero crees en la vida. Sí es lo mismo. ¿Acaso la vida es algo separado de un creador original? Es imposible que de una panadería, de los que amasan el pan, los que crean el pan, no se identifiquen con el pan ya hecho. La vida ya es el pan hecho, el universo ya es el pan hecho de un creador, de un panadero cósmico. Claro. Entonces, hay que tener cierta... no se puede ser ateo o religioso de forma fanática o sin argumentos. Tiene que haber un argumento para exponer una postura. Entonces, este libro tiene muchas posturas para que un lector vea y se meta en la mente de cada persona, ya sea judío, cristiano, católico, del islam o budista, o personas que sienten a Dios, pero que no tienen religión. Sí, fíjate que sí. A lo largo de esta lectura, que la tuve que hacer muy rápido, después lo voy a volver a leer con detenimiento y a deleitarme con él, a gozarlo. Ay, eso que tú dices, son como... no sé qué nombre ponerle, como pequeños animalitos con patas energéticas, que tú dejas que corran por las páginas y se metan en ciertos recovecos de cada persona. Frases que tienen mucha fuerza y que se quedan grabadas. Sí, mi intención, porque al tener conocimiento sobre las palabras, el poder de la palabra... Cuando alguien te menciona algo, ya sea bonito o feo, si se te mete en tu mente, ya tú tienes la capacidad de imaginarlo. Entonces, el lector siempre va a crear su propia película a través de la capacidad de imaginación que tenga. Entonces, una frase, una palabra, introducirla en la computadora mental, ya hace que la pantalla mental del lector cambie. Entonces, una palabra, pienso, es mucho más fuerte que una espada o que una bala, porque va directamente a la esencia de cada persona. Así es, y las palabras son mucho más poderosas de lo que nos podemos imaginar y por eso debemos tener cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos y también con lo que estamos sintiendo. Porque a veces, bueno, la mayor parte de las veces hay una incongruencia en las tres, no tenemos sincronicidad y entonces no pasa tanto. Pero cuando las tres cosas se juntan, es contundente. Sí, eso genera mucha distorsión en la vida de una persona porque no está en armonía, está viviendo con ruido. Entonces, al vivir con ruido y no con melodía, genera una mala vivencia una y otra vez. Y la persona no tiene mejor idea que decir que tiene mala suerte o le echa la culpa a un dios que está en contra de él. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí si yo soy una buena persona? Sí, pero que no sabe las leyes de la vida. La vida se maneja ciertas leyes energéticas y leyes espirituales. Entonces, cuando las conocemos, la vida se empieza a encarrilar. Y ahí está el punto justamente. Tengo por aquí una lista de frases y de pensamientos que estuve recolectando, los que más me impactaron. Y me gustaría mucho que el segundo segmento de esta entrevista, pues como írtelos presentando para que tú nos expliques un poquito más acerca de todas esas ideas. Creo que este ya se nos terminó, pero no se vayan, todavía hay mucho más aquí con Guillermo Ferrara. ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal mi querido sexy fan de Sextasis? Pues esta es la cápsula dentro de los programas de entrevistas de Marisa Yergo, que también se llaman Sextasis. Y en esta cápsula te voy a hablar de algo que acabo de lograr y que me da muchísimo gusto. Un libro más. Se encuentra en Amazon. Se llama Rostros de mi poesía. Y es una antología de todo tipo de poesía. Creo que si ya has recorrido mis páginas en Facebook o si has visto mis comentarios en Twitter, pues sabrás que me encanta la poesía y que escribo desde cómica, cotidiana, espiritual, erótica, sensual, de todo tipo. Y bueno, pues te invito a que consigas este libro. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es poner en tu computadora o en tu dispositivo móvil el www.amazon.com Y cuando llegas a la página, escribes en la pestañita que dice Buscar Marisa Yergo o Rostros de mi poesía. Ahí va a aparecer la forma de comprarlo. Me parece que cuesta 10 dólares y lo entregan a la puerta de tu casa. Es una edición preciosa, la verdad. Tiene unas fotografías muy bonitas y la letra es muy amable. En fin, creo que te va a gustar. Es un logro que quería compartir con ustedes, todos los sexy fans, porque estoy segura que les va a gustar. Y además, pues ustedes me ayudan, ustedes me ayudan a crecer cada vez que adquieren uno de los productos que yo con todo cariño voy sacando. Pues me ayudan a que podamos sacar el que sigue, podamos seguir produciendo justa y exactamente para todos ustedes. Traigo una poesía que viene dentro del libro, que está llena de sensualidad, que habla justamente de nuestro temperamento de mujeres latinas, especialmente las mexicanas. Y la voy a compartir con ustedes. Mujer cálida, sinuosa, hecha con canela y miel, diligente y amorosa, fuerte y frágil en su piel. El corazón dirigido a cambiar su derredor, su pensamiento encendido de compasión y de amor. La mirada penetrante, la sabiduría instintiva, la voz suave, acariciante, de esencia discreta y viva. Las manos independientes, plenas de creatividad, los ojazos relucientes, de picardía en libertad. Mexicana a mucho orgullo, te toca escribir la historia. Tu oración en suave arrullo será paz premonitoria. Tu femenina energía, eco de la madre tierra, de la luna clara y fría, de Venus, de amor que aferra, nos llevará hacia el futuro, nos indicará el camino. Tierra la luz en el muro, nos mostrará otro destino. Bueno, pues la femenina esencia que ha sido tan ignorada, marca hoy la diferencia entre ir y ser llevada. Y pues bueno, esta es una de las muchas poesías que vas a poder disfrutar dentro de este libro. Te recuerdo el nombre, Rostros de mi poesía, por Marisa Yergo. Si te gusta la poesía, este libro te va a encantar. Y si no te gusta, te va a empezar a gustar. Así que yo te invito a que lo consigas y después de eso me comentes. Ya sabes que me puedes encontrar a través de las redes. Primeramente en el correo sextasy, con doble X, arroba ghchannel.tv, pero también en Facebook y en Twitter. Primeramente en Facebook, estoy como Marisa Yergo TV, de televisión, guión, escritora, o también como sextasy, con doble X. Y en Twitter es sextasystv, de televisión, y Marisa Yergo TV. Así que hay muchas maneras de encontrarme. Si te gusta la poesía, también compártela, súbela a mi página, envíamela por correo, y nosotros hablamos de tu autoría. En fin, creo que es uno de los tantos caminos que la sensualidad y el sexo pues encuentran musicalmente hablando, artísticamente hablando, un medio de expresión. Así que yo te invito, te invito de verdad a que compres este libro, lo disfrutes, lo sientas compenestrado con lo que escribí allí, que de verdad está pensado y sacado desde el corazón para llegar al corazón de otras personas. Esa es mi intención totalmente. Y pues puedo compartirte como escritora que cuando escribe uno poesía, es cuando mejor se conecta con sus cinco sentidos. Hemos hablado aquí mucho de lo importante que es la sensualidad. Y justamente es el poeta el que puede mirar como otras cien personas la flor que está abandonada a un lado del camino, pero él, el poeta, sabe cómo describirla. Así que pues bueno, aquí está la invitación, de verdad, de todo corazón. Quisiera compartir contigo esa oportunidad, esa experiencia. Y si te gusta la idea, pues te voy a cerrar esta pequeña cápsula con otra poesía. Esta se llama Un secreto. Una tarde de septiembre, en un céntrico café, con mi lista de promesas e ilusiones me encontré. Y leí que cada día, sin importar lo que pase, seré fuente de alegría doquiera que me encontrase. ¿Cómo se logra esta hazaña? Pues te regalo el secreto. Nuestro espíritu se amaña para hacerlo muy concreto. Todo lo que necesito para ser el más feliz, no lo bebo, ni lo habito, ni está frente a mi nariz. No está en mis planes futuros, ni en los sueños por lograr. No se esconde tras los muros, ni en las puertas a llamar. Lo tengo ahora conmigo. Así es como siempre ha sido. La armonía es un amigo que en mi interior ha vivido. Solo es reconocerla y permitirle salir. Solo tengo que quererla y no dejarla morir. Revelación majestuosa. La alegría vive en mí. Me siento maravillosa al saber que esto es así. Esta es otra de las tantas poesías que vas a poder encontrar allí. Son más de 80 las que estoy compartiendo contigo. Y en este último minuto que le queda a la cápsula, me gustaría leer una más que tiene muchísimo que ver con la sensualidad. Y que se llama chocolate. Esa bebida que nació en México y que definitivamente es una de las mejores que podemos disfrutar. Y más cuando hace un poquito de frío. Y dice, fue una bebida sagrada en tiempos de Moctezuma. La bebida sagrada en tiempos de Moctezuma, invitante, acompañada con su levísima espuma. Después de verla en la taza, llega su estela a mi olfato. Y mi voluntad, escasa, se mueve en un arrebato. Tonifica y energiza. Eso se sabe hace mucho. En su alegría me bautiza y contra ella no lucho. Dice una antigua leyenda que el Dios la puso en las manos del hombre. Y este, en ofrenda, molió muy finos los granos. Los mezcló con chile, achiote, vainilla, miel y maíz. Pédela y deja que brote ese interior tan feliz. Ahora tiene muchas formas y mucho ha evolucionado. Como desees, lo transformas, sin perder su gusto al lado. Pero para mí no hay nada como lo convencional. Debería ser nombrada la bebida nacional. Y con esta me despido. Te recuerdo que me puedes encontrar. Te invito a que veas estos programas y que si te gustan, les avises a todos tus amigos. En G.A. Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia. Con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. G.A. Channel TV. Una imagen con contenido. Y bueno, continuamos con esta entrevista. Tal y como les prometí, tengo aquí una serie de frases que me pegaron a mí en lo personal y que me gustaría compartir con el público y escuchar tus comentarios. La primera es, cuando un hombre no tiene paz dentro de sí mismo, se dedica a compartir el malestar que lleva dentro. La guerra externa entre los humanos es el resultado de la guerra interna que mantiene. Mira, para darle poco auge a la guerra, ha habido guerras por dos razones. Por el petróleo y el territorio, por invadir y por esto es mío, esto es tuyo, siendo que no hay limitaciones ni fronteras, es una idea ilusoria de un ser humano primitivo. Y la otra idea de guerra es a través de las religiones. Entonces hay mucha guerra de religión hace miles de años. Entonces se meten bombas en señal de un dios del amor, etc. Cuando una persona no está bien consigo mismo, busca guerra. Pero también hay una guerra que genera mucho negocio por venta de armas. Yo conozco gente que ha estado en ejército y le decían, dispara, dispara, aunque no le dispares a nadie, tenemos que gastar las balas para volver a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy a favor de la guerra, pero tiene que ir el presidente del país con el otro presidente del país, una lucha a muerte. Los soldados no tienen que ir. No, tienes toda la razón. Entonces los soldados tienen que verla televisada desde la casa en su comodidad. Pero claro, agarramos gente inocente que la utilizamos y vamos a tratar de invadir un país y poner la carne de cañón de esos pobres muchachos, ¿no? Así es. Siendo que son deseos de unas corporaciones y sociedades secretas que están detrás. Así es. Entonces, claro, el pueblo tiene el poder. Si el pueblo está en paz, no va a ir a la guerra. Va a estar a favor de la paz. Pero, pero, muchas, este, sería largo de explicar, pero muchas planes y muchas confabulaciones están puestos para que el ser humano esté ansioso, tenso y busque pelear con el otro. Divide y reinarás. Pero ahora hay un despertar muy grande en la conciencia de la gente que se está sintiendo uno, tal como los antiguos decían, In La Keshe, o en la India Namaste, somos uno. Entonces, ya eso está como terminando. Maravilloso, pues qué bueno. Entonces, esto que tú planteas como una ficción es una realidad que está sucediendo. Otra que, bueno, me encantó, lo que significa la palabra Abracadabra. Abracadabra es una palabra muy, muy bonita que siempre la hemos tomado al azar. Pero es una palabra de origen hebreo que no tiene nada que ver con que sea una palabra judía, sino es una palabra de los ancestros que significa crear por la palabra. Crear por el poder de decir algo, o sea, un decreto. De ahí que Jesús diga, pide y se te dará. O sea, cuando uno pide, pide en abundancia y pide con fuerza, y pide con intención, como los chamanes, el intento de Castaneda, el intento de los chamanes, como dice la abuela Margarita, cuando quiero algo me lo pido a mí misma, con el poder de decretar algo. Porque no nos damos cuenta de que la vida, el universo, Dios, que es lo mismo, está a favor nuestro. Entonces, cuando uno dice una palabra, las cosas se van a movilizar. Medio mundo cree en un hombre que dijo, si le dices esa montaña que se mueva, la montaña se moverá. Y le decimos, mira, pide para que venga tu alma gemela o para que tenga un aumento, y no lo creemos. Pero sí creemos que podemos mover una montaña. Entonces, tenemos que usar la palabra, el decreto, en forma positiva. Claro. No en forma negativa, porque mucha gente lo utiliza en forma negativa, sin saberlo, y se cumple. Es verdad, o sea, empezamos por las amenazas o esas predicciones de las mamás, ¿no? No hagas eso que te vas a caer. Claro. Bueno, pues ya, pobre niño, ya no le queda otra más que caerse. Claro, solo escucha, te vas a caer. Lo toma como una afirmación y así sucede. Y eso pasa por la mala educación que hay en los colegios y en las universidades, que se le enseña a la gente a hacer robots y fotocopias y no se le enseña a hacer originales. Claro. Y claro, esta enseñanza tenía mucho auge en las civilizaciones antiguas. Y ahora, desde hace mucho tiempo, está resurgiendo en lo que es un movimiento de conciencia. Pues bueno, hay que tomar muy en cuenta que la palabra, cada palabra que decimos tiene muchísimo peso y muchísima magia. Otra frase que me gusta. Dios está en todos los hombres, pero no todos los hombres están en Dios. Por eso sufren. Exacto. Esa es una frase de un místico oriental llamado Sivananda. Y, claro, nosotros, hay otra frase muy bonita que dice, con el ojo que yo veo a Dios es el mismo ojo con el que me ve a mí. O sea, tenemos que sentirnos que en el espejo no vemos, tal como habla la novela, el espejo de Narciso. Narciso se vio el espejo en el agua, se vio su imagen y quedó solo anonadado con su imagen. Entonces, nosotros a veces quedamos solo con la imagen. Creemos que nos identificamos si somos altos o calvos o tenemos pelo o somos guapos o no. Lo que hay detrás de la imagen es lo importante también. Identificarnos con esa conciencia alma o Dios, partícula divina que está dentro de nosotros mismos. Pero hasta que una persona no toma conciencia de eso, solo va a ver la superficie que refleja el espejo. Claro. Y es un porcentaje tan pequeño en comparación con el todo que somos. Porque, finalmente, ese pequeño porcentaje de materia yo creo que no pasa del 1%. O sea, lo que vemos y lo que podemos tocar en este mundo que creemos material, en realidad es muy poquito. Sí, es limitado. Por eso, si queremos conectarnos con lo infinito, necesitamos practicar meditación, necesitamos tomar un tiempo de silencio al día para conectarnos con eso, no solamente cuando uno va un sábado a la sinagoga o un domingo a la iglesia y el lunes ya está diciendo, ¡ay! con esto... y está enojado con esa persona. No digo la palabra, pero es un poco más de cabra, ¿no? Un poquito más. Entonces, no es compatible una persona que es envidiosa, celosa, competitiva, enojada, iracunda, con una persona que dice ser religiosa o espiritual. Tiene que ser una persona pacífica, una persona inteligente, despierta, simpática y con buen humor. Porque si alguien encuentra la divinidad, se le tiene que notar en el rostro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, nos va a faltar tiempo para tantos temas que abarca este libro precioso, pero yo no quisiera que nos falte para que tú puedas compartir cómo consiguen este libro y cómo te pueden localizar a ti. El secreto de Dios, afortunadamente, ya está en casi todas las librerías de México. Está entre los más vendidos. Estamos muy contentos con eso. A mí me encuentran como Guillermo Ferrara en Facebook o como Guille Ferrara en Twitter. Guille es porque no entraba todo Guillermo, no es porque son más amigos míos. Pero ahí nos estamos conectando, ahí subimos entrevistas y cosas. Y toda la explicación está en estas más de 500 páginas de aventura y de misterio, donde los lectores se van a enfrentar a sí mismos. Y van a saborear página tras página. Y además, también, búsquenlo porque da muchísimos cursos y preparaciones acerca de diferentes temas para llevar una vida mucho más saludable y más luminosa. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Un gusto, choclas. Y se nos terminó el programa, pero recuerden que me pueden encontrar, como ya se los he dicho muchas veces, en Facebook y en Twitter. Esto es Sextasis con doble X y su servidora, Marisa Hierbo. Búsquenme, escríbanme también, por aquí ya se me perdió la dirección, pero si mal no recuerdo, es Sextasis con doble X arroba ghchannel.tv. Hasta la próxima.